Bien. No hay moros en la costa. No hay moros en la costa. Ahí hay otra cámara. Cárgatela. Ahogarse o que te arrastre la corriente. Los ratones pueden colarse por debajo de las puertas, por las grietas. Es cuestión de práctica y concentración. Tengo tiempo. ¿Ves esa cámara? Échame un cable, que ya no soy invisible. Lo que no acabo de comprender es que su madre solía enfadarse muchísimo si ella lo interrumpía. No, sé que tiene eso que ver con... Cualquier tipo de ira especialmente sin un nivel de la posición. Es un cadenante para ella. Sé que tratar con los maridos de la casa. No, no, no. 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 Necesito tu ayuda para poder pasar por ahí. No, ni lo sueñes. En ese caso tendrás que seguir tú sola. Tú solita. Ah, de acuerdo. ¿Sabes qué son estas manos? ¿Almas perdidas o algo así? Parece lo contrario de seguir adelante. O al menos lo contrario de seguir con lo que sea que intentes hacer. No. ¿Qué hacemos? Sigue adelante. A la habitación de Iris. No, no. Vamos juntos. Joey, no nos queda otra. Te veré ahí en cuanto consigas sortear esto. ¡Vete! ¡Vete! No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Sabe a pollo! 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 ¡Vale, vale! ¡Sabe a pollo! 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 ¡Muchísimo! ¡Esta significa protección! ¡Un contrato! Espera, ¿contrato? ¡Un contrato! ¡Aún se acuerda! ¡Se acuerda! Lo siento. Al final, no te necesitaba. ¿Pero qué coño? Me ha echado fuera. Ay, bueno. A ver si puedo encontrar algo que me ayude a entender a esta chica. Vale, ya. No más pastillitas del Dr. Sermones. Me voy. A la de ya. ¡A la de ya! Bueno, no, no! Bien, no. Enfimente. Lo siento. Re-eleven a la muerte. ¿Eres? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Quién tiene los ojos azules? ¿Y la muerte? ¿Qué quieres decir? Ojos azules. Ojos de lobo. Mirada azul. ¡No, no, no, no... No, no. ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ya jodan! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! Lo siento mucho. Rose le salvó la vida a Iris, pero lo pagó con la suya El campanero va a por jóvenes Y bien, ¿qué has visto? Pobrecita Su hermana la liberó cuando estaban a punto de arder, pero no pudo devolverle el favor ¡Déjanos en paz! Iris, ¿estás bien? ¿Rona? Es Rose Llamas Estaba por seguida ¡Os dije que no os acercáis! Me llamo Joy Tú no deberías estar aquí Los celadores ¡Mierda! ¡Me van a pillar! Quizá Iris es la respuesta a todo ¡Ayúdala! ¡Venga! ¡Se viene con nosotros! ¡No te la puedes llevar! Oye, si quieres que los celadores la destrocen, la dejamos aquí Si quieres que se salve, nos la llevamos Tú decides ¡Gracias! Este lugar es horrible Quizá algún día me acostumbre a esas miradas vacías Por aquí, escondeos ahí, vía libre Esta pesadilla va de mal, peor Vamos, a ver si lo entiendo Nunca pensé que saldría de ti A ver, ¿qué sabes de este contrato? Nada, yo... No me... No tiene sentido ¿Entonces se los preguntó si sabíais algo de un contrato? No, no los preguntó Él quería que lo admitiéramos Que teníamos un contrato con los... Demonios ¿De niños? No, no hicimos nada No tenía motivos para ir a por nosotras de esa forma ¿Y de qué forma? Una chica ahogada y otra quemada ¿Dónde he visto antes esta hoguera? ¿Sabe entonces quieres ver? No hayבת ¡Suscríbete al canal! Eso es. Mira, lleva a Iris a la iglesia. Ponla a salvo. Os veré luego. ¡En marcha! Vale. Vamos, Iris. Vale. ¿Qué narices tiene que ver la gala del museo con el asesinato de Rose? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?